Y ahora para nuestra presentación de feature Y además creemos que nuestros compañeros, la gente que está ahí nominada con nosotros son también geniales Y pues ojalá no la ganemos porque la merecemos Y no, a todos para que por favor voten por Superlitio pueden entrar a la página www.shock.com.co a ver el perfil de la banda y también www.superlitio.com Ahí están sincronizadas las páginas y sigan apoyando el rock nacional Estamos muy contentos por estos últimos 10 años de carrera De haber hecho parte de todo este gran crecimiento de la escena nacional Ser parte de la revista Shock, todo el apoyo que le han dado a las bandas en Colombia Haber visto bandas amigas que vienen y van, nuevos amigos, nuevas bandas Y realmente estamos muy orgullosos de hacer parte de este proceso Que es una década brillante para el rock nacional y seguro va a dejar mucho de que hablar para el futuro Y estamos felices con la invitación de Carlos que nos hizo para venir a lanzar el disco acá Y pues mucha fuerza ahí, puro calidosano en la calle para que todo el mundo vaya por ese disco Y a votar y a mandar todas las tarjetas para que Superlitio se gane de nuevo Par de Shock, nos quedarían super bien, Superlitio en la casa de Shock Y en el ángel de bacteria que esté en la calle Y en el ángel de 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 la calle Es decir, estamos de ángel dance No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Estamos felices! ¡Estamos contentos en cárgano! ¡Vaya!